Ya trabaja usted acá en el Emelec, debido también a su proceso de recuperación, ¿cómo va aquello? ¿Cómo se encamina su trabajo acá en el Emelec? Bueno, buen día. Trabajando en la parte de la rehabilitación, junto a todos mis compañeros, al cuerpo médico, y bueno, esperando, recién empezando la parte de rehabilitación, así que esperando hacer un buen trabajo y poder reincorporarme lo más pronto posible al equipo y estar a disposición de Mariano. ¿Qué tal, Marcos? Buenos días. ¿Qué va a ser lo difícil, lo complicado de lo que usted ha estado observando de este Emelec para irse adaptando a lo que quiere también el técnico y su participación, obviamente, Marcos? Bueno, creo que sostengo que las ideas que tienen tanto Mariano como todo el cuerpo técnico son muy buenas. Mientras más rápido las agarremos, creo que el equipo se va a potenciar y nos vamos a fortalecer como grupo y como equipo. Marcos, buen día. En cuanto al tema de su recuperación, para ser un poco exacto en qué tiempo puede volver a las canchas y también como referente, cómo toma el momento que vive el Emelec. En la segunda etapa no hay margen de error y se sabe que la única opción que tienen como equipo grande es llegar a la final. Bueno, la primera pregunta... Estoy en fase inicial de la rehabilitación. Si todo sigue como hasta ahora, que todo va evolucionando muy bien, calculo que en dos o tres semanas ya podría ser trabajo de campo y bueno, ya después dependerá de la evolución. Y en cuanto a lo otro, creo que hay que ser conscientes y también pacientes porque creo que estamos en un proceso de recambio. Se han ido jugadores importantes, han llegado compañeros nuevos, jugadores lesionados. Entonces eso hace al técnico el trabajo más complejo para formar un equipo, para armar un grupo más complejo. No hay que perder de vista eso. Dicho esto, también digo que confío y confiamos mucho en el trabajo de Mariano y de todo su cuerpo técnico y que Melec va a pelear la etapa como está acostumbrado a hacerlo. Eso no tengo duda. Marcos, ¿qué tal? Buenos días. De lo poco que has podido ver con este Melec, con Mariano Sosa allá en Argentina, de lo que pasó el fin de semana, ¿qué crees que es lo que le está faltando al equipo en comparación a lo que hicieron el año pasado, que lograron la final y por supuesto después del campeonato? No, el equipo tiene, ha tenido rendimientos buenos y rendimientos no tantos. Necesitamos, creo que mantener eso bueno que hacemos durante más tiempo y lo otro que no es tan bueno, tratar de maquillarlo o de taparlo con otras cosas. Creo que pasa por ahí, después también está en nosotros, como dije anteriormente, en tratar de agarrar rápido o lo más rápido posible la idea para poder consolidarnos primero como grupo y después sabemos que nos vamos a potenciar como equipo para tener la posibilidad de jugar la final a fin de año, que es lo que todos queremos. La transición, buenos días Marcos, las transiciones cuestan a veces, ¿no? ¿Cree que hay el tiempo como para poder todavía seguir aspirando a llegar primero en cuanto a números, proyecciones y todo, cómo está el campeonato? Sí, obviamente que cuestan y más en un club como este donde la exigencia es alta, donde solo sirve ganar, entonces creo que los compañeros que han llegado vamos a tratar de que se acoplen lo más rápido posible porque han llegado sobre la marcha de la competencia, se han ido también, como dije anteriormente, jugadores muy importantes, eso, vuelvo a repetir, hace al trabajo de todo el cuerpo técnico mucho más difícil. Pero bueno, también lo que dije anteriormente, no es excusa y sabemos dónde estamos, lo que representamos y vamos a pelear como lo hacemos todos los años para poder llegar a la final. Marco, buen día. Para el próximo año se hablan de algunas variantes en cuanto al campeonato, se habla de un torneo paralelo como la Copa Ecuador. Usted tiene varios años en el país, ¿cuál es su opinión al respecto? 16 equipos, es la proyección para el próximo año, es jugar un torneo paralelo. Bueno, creo que no soy el más indicado para hablar, pero mi opinión, creo que si hablamos de 16 equipos sería, en lo personal, creo que mejoraría la calidad y si mejora la calidad obviamente que todos los equipos van a tener más aire y no van a tener que repetir tantas veces los partidos entre sí para eso lo haría, creo, más atractivo al campeonato, me parece. Gracias.